Alerta sísmica, alerta sísmica Alerta sísmica, alerta sísmica Alerta sísmica, alerta sísmica Alerta cívica. Alerta cívica. Ya lo estamos viendo, están evacuando y también escuchamos un poquito en la radio cómo fue que sonó esta alerta sísmica a través de la 92.5, esta estación de radio que ya se había anunciado que se iba a llevar a cabo este simulacro. Escuchamos también las sirenas. Y así es como se está llevando a cabo esta evacuación. Vamos a hacernos a un lado porque... Les recordamos que este simulacro se está llevando a cabo en todos los establecimientos, empresas, negocios. Instituciones de gobierno también. Entonces todos ellos deben venir acá hasta un punto de encuentro que está acá, justo detrás de Starbucks, ahí lo estamos viendo. Ese es el punto de encuentro al cual todos deben ir. Por parte de Soriana y acá por parte de esta otra tienda de Coppel, vamos a ver. Ellos deben tener su punto de encuentro de este lado. Así lo estamos viendo por acá de este lado. Bueno, así se llevó a cabo este simulacro aquí en Plaza Colima o Soriana Villa de Álvarez, también conocida.